¡Gracias por ver el video! Consultá por los Pax Publicitarios. Esta es una campaña promovida por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. El Show de Ferro. Más de 10 años acompañando a Alberto Laga por todo el país con la mejor información. Conectate con tus pasiones los martes a las 20 en vivo. Por Radio Tren Topic. ¡Gracias! 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 Ahí estamos. Nuevo Martes 20-04 en la República Argentina. Nuevo Martes. Este Martes tiene sabor a aquellos Martes. A los de casi siempre. menos a los martes de noviembre y diciembre del año pasado a todos los otros martes esto se parece más a la realidad de Ferro de los últimos tiempos subimos cachito Eli acá que no me escucho porfa se parece a eso esto lo vivimos mil veces, esta sensación la conocemos, esta sensación es la de el desamparo de no entender de sentir que está todo perdido y de que los participantes ahí está Eli, y que los participantes se están perdidos ayer, notamos dentro de la cancha y en el ambiente y en el postpartido como que se había apagado todo el fuego, ni brazas quedaban como que el equipo es que el equipo no es el equipo, está empezando por ahí, esto no es un equipo esto es un grupo de jugadores con un cuerpo técnico intentando armar algo que algún día, quizás o no se transforme en un equipo lo que había el año pasado de eso no queda nada pobre Hernán, pobre Claudio pobre Gaby pobre Marcelo a partir de ahí no queda nada no queda nada ayer era por supuesto que no hay que caer en esa que caen mucho por ejemplo tuve un amigo Boca que me dice el hincha y nosotros le están haciendo la cama a Batale no, no hay cama a veces hay mucho mito en el fútbol le están haciendo la cama cuando un jugador pifia nada de cama los jugadores todos casi el 99,9% quieren ganar habrá una cama de vez en cuando en algún equipo pero no es común en el fútbol y los jugadores de ayer metieron y corrieron con ganas pero se los veían perdidos como que como que lo que se pide y lo que se logra no se une probablemente el técnico tenga razón de que necesita trabajar necesita tiempo yo no dudo de las capacidades no dudo porque no las conozco entonces si no las conozco no puedo dudar pero no las conozco entonces de las capacidades para formar un equipo y transformarse en un equipo que juegue como él quiere que te coma vivo pero si necesita seis meses es como estar en la casa equivocada entonces ahí el error es haber dicho bueno con este tiempo planeamos esto que tarda mucho porque no planeamos otra cosa y ahora llegamos a una situación en la cual se está corriendo un riesgo grande hay 15 días por delante ayer si Ferro perdía la continuidad del técnico quizás estaba en duda con el empate no había todo el mundo nos preguntaba qué iba a pasar con el técnico si se decidió que sí ahora Mati nos va a contar un poco cómo es la situación hoy si se decidió que sí corremos un riesgo tremendo si sale bien ojalá que ganemos que le ganemos a Mitre y clasifiquemos a la Libertadores le ganemos a Mitre ganemos a Cachispa que ganemos la fecha libre todo que ganemos todo y clasifiquemos a la Libertadores pero si sale mal habremos perdido 15 días que no nos recuperamos nunca más si Ferro pierde con Mitre y pierde con Cachispa tiene que venir alguien algún sapo de otro pozo a salvarnos para entrenar un día y poner 4-4-2 y salir a jugar y empezar todo de cero con la pretemporada perdida está complicada la cosa ayer no había fuego no había brasa no había nada empezamos de cero mal mal y los jugadores ponen lo mejor que pueden ayer los jugadores salían perdidos vimos algunas situaciones donde estaba la salida y después los muchachos de siempre los de antes los chicos los conocidos nada le meten meten pero también se acordarán de lo que era antes y nada y la historia de empezar de nuevo siempre a mí el Grana me emociona verlo Gabi me emociona Marcelo también Claudio los chicos del club pero se necesita muchísimo muchísimo para mí muchísimo para cambiar la situación de lo que vivió allí pero muchísimo tanto se necesita que no sé si así la vamos a poder cambiar ojalá me equivoque ganemos la fecha libre le ganemos a Mitre y juguemos la sudamericana para mí es muy difícil y bueno acá está el hombre el barco que vamos a esperar un poco porque también es valentía Julito en la vida defender hasta el final y también es valentía bajar la persiana y decir hijo este restaurante no tiene comensales exactamente ¿de qué lado estará? lo sabemos en instante pero ¿sabés qué? Matías Escalice Giovanelli Marcelo Marcelo Giovanelli Nico Janfra Angie Balta todos podrían estar sentados acá todos querían estar acá y Fran pidió hoy lo voy a mostrar quiero estar yo y eso lo hacen los grandes de hecho no le tocaba hoy eso lo hacen solamente los hijos de Cristian los grandes ¿cómo estás Julio? todo bien ¿vos? bien tremendo ¿no? lo que dijiste vos coincido en todo a mí me sigue dejando toda la misma sensación nada más que pasa una semana y es peor que lo del tiempo chocan que no hay mejoras porque ayer ¿qué mejora hubo? ninguna ninguna el equipo sigue jugando igual igual que en Chicago claro sigue jugando igual pero no ganas claro y otra vez no ganó de local perdió el primer local empato llegó de local entonces esto de que se necesita tiempo si no te muestra que aunque sea un cachito fuiste mejorando entonces no es lo del tiempo si estás apurado pasa otra cosa es que no funciona si estás apurado no podés agarrar el camino más largo claro resolvé por eso a ver yo no dudo de las capacidades Fernández probablemente claro agropecuario era distinto y ahora hablo de juego con Fran antes de entrar en el tema del barco en agropecuario tuvo dos años pudo trabajar tranquilo y le dio frutos pero quizás en Ferro la historia es distinta si es que claramente es distinta pero se sabía de antemano eso si acá la excusa va a ser que es válida esto del tiempo y que vos bien lo dijiste recién es normal y siempre se pide eso todos los técnicos piden tiempo y todo pero en Ferro cada vez hay menos tiempo como toda la gente está cansada yo también estoy cansado de que todos los años sean iguales todos los marzos son iguales hace 10 años arrancamos siempre igual siempre mal arrancamos el torneo y bueno cada vez la gente tiene menos paciencia y es lógico y lo que sí me molesta mucho con esto del barco que jodemos y que se yo y que a mí realmente me gustaba de antemano y que me gustó lo que hizo el último año en agropecuario es que no se cambie ante algo que no sale y sobre todo como que sean demasiadas contradicciones cuando aparecen las contradicciones no nos damos cuenta nosotros nada más se dan cuenta los jugadores también y es lo que decís vos se nota en la cancha se nota la salida de un partido porque no pudiste hacer una jugada de gol y pateaste al arco los 60 minutos son muchas cosas que se van acumulando que si bien soy consciente de que las cuatro fechas como lo vengo diciendo hace bastante es poco para hablar de la continuidad de un técnico no esto no ayuda y cuantas más contradicciones hay y menos cambios hay ante la adversidad bueno lamentablemente esto no va a cambiar si no se cambia el equipo va a seguir igual bueno ahora abrimos con los muchachos 11 26 42 20 42 11 26 42 20 42 la gente empieza a mandar audios ya 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 que digan lo que quieran como siempre con respeto abrimos micrófonos que digan lo que quieran para todos lados 11 26 42 20 42 tenemos un montón de información tenemos la primera fecha de copa de juego de ferro la gente que no se enoje nosotros tenemos que jugar porque el cronograma si no Angie nos mata nos corre el mundial pero ahora no es en juego ahora es dos hinchas de ferro camino a saber quién es el hincha de masa de ferro en el tercer bloque pero ahí tenemos un montón de información Mati tiene cosas importantes y nos empezamos a meter en lo que va a ser el viaje de Santiago del Estero vamos con toda la carne el asador todos los muchachos Eli con el señor Superman amigo ¿cómo anda? ¿cómo anda Fer? chicos ¿todo bien? con la remera la del DT tiene ¿te pusiste la del DT? estoy apoyando a Fran hoy arma el equipo después de la presentación vamos a preguntarle a Fran si hay novedades del barco porque la gente está encendida tengo una consulta para vos Fer ¿sí? estoy la presentación a Fran fue el hombre del barco como desligándote de Fran y no está subido ese barco después de que hable Fran voy a hablar yo pero el del barco del capitán es él yo no puedo tomar una autoridad y menos en un momento así vos respetás al líder pero fue como que se notó como que le soltaste la mano no fue un apoyo acá estamos con Fran fue como un distanciamiento no, ayer yo aprendí de un jugador que me dijo a mí en esta situación tienen que hablar los grandes entonces yo no puedo hablar yo del barco ¿vale? de él y si él dice seguimos, seguimos y si él cambia de opinión yo veo que hago veo que hago pero siempre manda él pero bueno estuviste muy atento yo bueno ¿cómo anda Mati? hoy saludo a todos muchachos ¿cómo están? tenemos poco tiempo y muy preocupado muy preocupado y antes de empezar con la analogía se me parece que lo preocupante es que el barco es ferro ¿no es? fue porque Franfa la vez pasada estaba triste porque había gente que que se la agarraba con él y lo que no entiende es que no es Manuel Fernández no es Gómez no es Osela no es Carlos Timoteo Ligol el barco es ferro somos todos nosotros y nos hundimos todos y con lo de ayer estamos muy certos bueno después nos vas a contar un poquito cómo fueron las horas siguientes al partido ¿no? porque había novedades parecidas hay muchas novedades hay muchas complicaciones de muchas cosas las contaremos a medida que el conductor y su mano derecha y siniestra lo vaya a pedir Nikin Zanfra ¿cómo anda amigo? en la calle Camacuá ¿cómo anda compañeros? abrazo grande para todos y para la gente a mí me da dos sensaciones de cosas que necesita este ferro que no está teniendo o que no está encontrando la primera es que necesita a jugadores precisos porque si no te pasa lo que te pasó el otro día con Maipú un pase malo a la salida termina en un gol ¿por qué? porque te agarra saliendo te agarra partido y eso ayer ferro lo pagó de vuelta ferro de tres cuartos para adelante no tiene precisión se equivoca en pase sonso y no puede romper nunca líneas y otra cosa que necesita son jugadores rápidos y ayer todos los rápidos entraron faltando 15 minutos Román, Ruiz Gómez hasta el propio Nico Gómez que creo que tiene una marcha más que López para la recuperación entonces entraron todos los rápidos sobre el final es un equipo lento es un equipo que le falta muchísimo y que me parece que está muy perdido y otra cosa ¿qué vamos a hacer con todos los defensores si se va el técnico? o sea es muy preocupante coincido sí, sí, tal cual igual ayer no funcionó en los que entraron ayer no funcionó nada hay respuesta igual a eso que dijo Nico lo mismo que el año pasado se va a rescindir Manchot se fue lo mismo ¿dónde está Manchot? Chacarita Chacarita bueno, a ver vamos a ir con Mati tenemos un audio ya para empezar a escuchar Eli de la gente dale, vamos a escuchar el primero y ahora nos metemos con todo dale buenas noches muchachos más allá de que el técnico no me gusta el plan de juego es horrible le piden tiempo para el técnico los contrarios también te van a estudiar entonces lo que sirve es la jerarquía de los jugadores ¿tenemos jugadores con jerarquía? Mario Mauro de Adrobés bueno y la historia de la jerarquía conocerla y esas discusiones que teníamos también estamos un escalón abajo del año pasado sin duda ya no está Braia para empezar ¿no? le puedo contestar a Mauro con algo que ayer le preguntamos al técnico y nos salió pero que creo que le contesta el técnico cuando habla cuando da la conferencia la primera pregunta que le hace el Joe de Ferro es sobre el tiempo que él dice que necesita tiempo y habla de tiempo y en la respuesta él dice que bueno que cuatro fechas son pocas y demás y en un momento dice hay equipos que mantuvieron la base a nosotros no fueron muchos jugadores yo le respondería vos dijiste vos dijiste unos cuantos nombres en la editorial y estoy de acuerdo pero también no es menos cierto más allá de que necesita tiempo él tiene una estructura el año pasado porque él tiene un arquero o dos defensores tres de los cuatro y tres de los cuatro volantes también hay un poco de capricho del técnico en no utilizar esa estructura y en no utilizar la jerarquía que nos quedó el año pasado es verdad es verdad bueno todo panorama por donde lo mires es complicado pero bueno Fran es tu momento es tu momento la gente te pegó fuerte no 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 ayer en Twitch todo fue elogio si muy buena onda la verdad estoy contento con lo de Twitch estoy contento pero bueno con respecto al famoso barco toca hacer un comunicado por eso estoy acá atento tremendo si bueno hablamos con la gente del puerto nos pudimos comunicar el barco ya había zarpado en la primera fecha pero bueno llegamos a comunicarnos con ellos y nos dijeron que no hay ningún problema que que hay posibilidad de regresar y que el barco puede quedar a la deriva en medio del océano nos vamos yo ya hablé con mis acompañantes a vos te lo estoy comunicando ahora porque bueno no me quedó otra tirate y todo indicaría que ante tanta contradicción y ante tanto nada sin cambio bueno nos hemos llevado una decepción y por suerte el puerto nos abrió las puertas para regresar y no morir estás soltando el timón cobrás hasta el fin de contrato conmigo no hablo nadie a ver yo te digo una cosa a mi me dejaron durmiendo arriba yo te digo una cosa yo hoy me llegaron los pasajes para ir a Santiago del Estero vos siempre estás igual yo me quedo arriba hasta Santiago porque no puede afuera el barco Santiago porque es un papelón como hago bueno pero puede ser un helicóptero y te tira en todo caso no sé y Nico que sea lo que yo quiero como decía Mati los chicos tampoco están arriba del barco y ellos siguen hinchando por ferro y quieren que gane no pero buena decisión de Fran de bajarse al tiempo él dijo una palabra clave el barco en la deriva el equipo está en la deriva me dolió me dolió más que el tostado que me dejó pagando a lejos ahora vos ustedes se ríen pero la gente que nos sigue agradecer a la gente que que tenemos siempre cerca de 1500 reproducciones por youtube todos los programas y demás seguramente hay gente que si bien estaba en contra yo creo que de 1500 1450 en los últimos dos semanas estaba en contra de Fran pero la pero la opinión de Fran y sostener al barco yo creo que al tipo que opinaba en contra de Fran en el fondo era lo único que le quedaba para mantener la esperanza así bueno che entendés es como si vos hay uno de la familia que es el dice no Jorgito se va a recuperar está internado en terapia Jorgito y viene y me dice lo veo más Jorgito bueno o sea hay gente que se está desilusionando que está dando por sentado que se terminó todo bueno pero yo también usé la palabra decepción por eso porque a ver yo como siempre dije no me basaba en la nada misma y en decir bueno ya está me subo a este barco porque tengo gana para divertirme no me gustó posta lo que vi el año pasado en Aeropecuario pero también me doy cuenta que estamos en otro club en otro contexto que el tiempo no es el mismo y que cuando acá las cosas no salen rápido hay que de alguna manera modificar algo para que se vea diferente el equipo y eso no está pasando y se volvió a cometer el error ayer por hablar de esquema o lo que sea de jugar con una línea de 5 cuando faltaban jugadores en el medio y el equipo no podía patir al arco entonces si se repite lo mismo y ya parece no sé si capricho o qué me decepcioné y dije ya está para qué vamos a seguir con esto no tiene sentido a ver qué dice la gente a todo esto pero cómo cago o sea cuando está arriba el arco se baja también es la vida misma Nico ¿cómo pensás que esto se puede revertir con este cuerpo te digo que hay manera o cómo lo viste ayer la cosa yo lo que vi ayer es demasiado preocupante porque no hay ningún tipo de avance en absolutamente nada y me parece que acá el termómetro puede ser Julio que tiene mil días en el hall y tiene mil situaciones como esta y me gustaría preguntarle a Julio qué clima ve él en el día a día a mí me da la sensación Julito de que el clima es un clima hostil es el típico clima que que anuncia el final de algo después ojalá ganemos tres partidos seguidos pero da la sensación de que hay como una energía que que no estamos muy muy lejos bueno ayer la declaración de Grana con nosotros un poco también lo deja entrever porque nos dice estamos tratando de entender la idea de Manuel si no sale lo que quiere no sale y a ver y esto queda evidenciado que la fecha anterior se jugó con línea de 4 volvió a la línea de 5 y se jugó igual que mal que en la fecha 2 y la fecha 1 que fue en la línea de 5 entonces hay algo que ya no funciona y mejoró cuando cambió línea de 4 en el medio del partido que no lo había hecho contra Maipú contra Maipú no se entiende cuando hablamos de jerarquía Fátor y figura en el triunfo huracán con Boca Molina haciendo gol en Ecuador Brian con todo lo que significa igual no estoy pidiendo que venga porque cometió error en Ferro haciendo el gol en Madrid de visitante Nico no también lo que nos está pasando hoy me parece a Ferro lo que le está pasando es que los jugadores que uno espera o que son de jerarquía no han venido de la mejor manera Marquez no está bien Enzo se lo nota que tiene las ganas las que tiene aprovecha que son nulas salvo el penal y un pase encortada con Chicago después no ha tenido otras situaciones pero se lo nota también falto de ritmo para esa primera presión contra el arquero y los defensores rivales vos fijate que no va fijate que no va porque sabe que no puede entonces los jugadores que hoy tienen Ferro no sé si son los acordes tampoco a la idea más allá de cómo esté no cómo no y después tenemos a Gaby Díaz que viene de una lesión que ya tenía el torneo pasado es decir jugadores muy importantes que hoy físicamente Gaby ayer juega con el corazón Gaby juega porque es el capitán y porque quiere dar la cara si no Gaby no está para jugar y terminó hasta que estuvo en la cancha fue de los puntos más altos de Ferro o me equivoco Mosca expulsado y al borde está expulsado de nuevo porque los nervios te llevan te ponen loco bueno vamos a ir a la pausa pero no sin antes Superman decirnos cinco cositas del chat cinco de la gente que siga 1126422042 ahora te quiero ver cinco opiniones de la gente si hay algo de Fran ponelo no deje de ponerlo temo bueno Tobías Rimm dice sigo con una bronca tremenda Igna FCO dice la manoleta se está hundiendo señoras y señores Franfa bajate ya antes de que te ahogues ya no está más se anunció que se bajó no está más en la manoleta Damián dice volvimos a la era Prevac-Bragarnic Pablo Javier Bozo dice este técnico destruyó lo del año pasado en dos meses Tian 28 dice irreconocible ferro no genera nada en ataque Gonzalo Novello dice no funciona la manoleta no puede dirigir ni a un club de un country Ricardo de San Clemente de Tuyú dice buenas noches verdolaga no hay una idea de juego basta de que Niño figura no tiene que ser libero Gonzalo Novello dice te perdonamos siempre puede haber uno más inútil Jorge Magistris dice ya Iván Delfino basta de Manuel Fernández no hay ideas es un desastre Eduardo Feseo dice 360 minutos 4 llegadas 0 juego que más vamos a esperar bueno según el técnico mejoramos en lo que eran las sociedades defensivas bueno hasta ahí hasta ahí vamos a la pausa tenemos un montón de información tema técnico la vuelta con Mati un montón de veces en entrenamiento copa de show de ferro bueno de todo dale Andes Líneas Aéreas el show de ferro acompaña a Eduardo Laga en todo el país junto a Andes Líneas Aéreas informes o reservas al 0810 777 2633 o en www.andesonline.com amoblamientos amoblamientos luna colchones somías inmuebles a medida encontrarnos en avenida regadavia 7799 teléfono 4612 6403 dermas medicina estética ubicado en Palermo tratamientos de medicina estética para mujeres y hombres para los hombres especialmente tratamientos para caída del cabello y para su duración excesiva podes solicitar una consulta sin costo contacto vía instagram en arroba dermas.me por mail a dermas.me arroba gmail.com o vía whatsapp al 1125 60 72 78 Drago sifones purificadores y matafuegos más de 60 años de experiencia garantía de calidad y totalmente amigable con el medio ambiente www.dragosifones.com.ar encontrarnos en Luis María Drago 389 Cava Confitería El Greco más de un siglo en caballito Rivadavia 5353 teléfono 49010681 Revista Gente de Ferro más de tres décadas de historia y pasión encontrarnos en la cancha o en el maxiquiosco Imperio Oeste seguinos en Instagram Facebook o podes leer nuestra revista en www.gentedeferro.com.ar queres descansar unos días en San Clemente de Tuyú en pleno centro a pasos de la peatonal a una cuadra de la playa y sentirte como nuestro querido templo venite a alojar en el Hotel Sur Calle 3 número 2194 Nombrando al Show de Ferro te brindamos un 10% de descuento con cualquier medio de pago En todas las ciudades en todas las canchas más de 10 años siguiendo a oeste por todo el país El Show de Ferro tan verdolaga como vos Ahí está la chancha y doble pedal firmes 11-26-42-2042 11-26-42-2042 A ver vamos con la tabla de posiciones Eli tenés para ponerla ahí a mano y Julito arranca con esa tabla Primera vez que se pone y vamos con la tabla Julito Bueno muéstrenla Dale a cara de perro muéstrenla para ver si nos encontramos en ese listado de 8000 equipos Ahí estamos en el puesto número 25 con 4 puntos Buscando a Ferro Lado derecho que es el lado malo Lado derecho es el lado malo Che pará pero el lado izquierdo hay gente con 4 también Por eso hablando seriamente hoy es muy prematuro hablar de a cuánto estamos de cada posición porque en realidad estamos del reducido estamos a un partido estamos a 6 del puntero y eso ya parece lejos estamos a 3 del último también Bueno es para mostrar la tabla así va a ser nuestra tabla Me gusta lo del lado malo y lo del lado bueno El lado derecho para los que miran de frente es el lado malo Primero objetivo es llegar al lado bueno El primer objetivo es el lado bueno Con el triunfo contra Chicago estábamos en el lado bueno Bueno Próximo partido Julito ¿Qué se viene en la vida de Ferro? Fecha libre la que viene Bien Este fin de semana Bien Después Ferro va a estar yendo La gente los lunes puede ir a cenar Exactamente Después Ferro va a estar en principio porque Ferro tiene una intención pero en principio el AFA sábado 19 en Santiago contra Mitre 21 a 10 Eso es lo que quiere Mitre porque Mitre juega afuera y quiere tener tiempo para volver Ferro como juega el miércoles con Sabachis para ahora decir Julito quiere adelantar el partido de Mitre al viernes para tener más tiempo pero Mitre no le conviene porque le da ventaja a Ferro y ahí está en la punta Ferro le cambia la vida a jugar el viernes Esa es la fecha 6 La fecha 7 Ferro va a ser local en Caballito contra Sabachispas el miércoles 19 todavía con el horario el miércoles 23 perdón todavía con el horario confirmado Ojalá se juegue tempranito el partido porque ustedes tienen compromiso Ojalá se juegue tempranito O muy tarde no a las 7 Bueno arrancan los partidos de 3 en adelante así que por ahí tenés suerte Exacto Ojalá que se suspenda el fútbol directamente así podemos ir Yo tengo el cumpleaños de Beatriz también hay algo que hacer Tremendo Hay algo que hacer Y después la fecha número 8 Ferro va a estar visitando Córdoba Instituto el lunes 29 Bueno confirmar a la gente que vamos a tener doble cobertura completa en Córdoba y en Santiago Estero Show de Ferro con 2 o 3 integrantes en cada cancha no importa como salgan los partidos Exacto La gente puede saber que va a seguir viendo siempre a stage todas las locuras Bueno A ver ayer cuando terminó el partido se fue el entrenador Había una sensación de que si de Inter había sido un gol era lapidario para el técnico Para mí era un hecho Con el empate quedó una intriga gigante ¿Qué pasó desde el pitazo del árbitro Cárdenas que ayer cumplió años hasta Carreras Carreras Que nos saludamos De hecho le dijimos feliz cumpleaños Muy alto muy simpático Sí Mati ¿Qué pasó desde ahora desde aquel momento hasta hoy? Muchísimas cosas Muchísimas cosas y no sé por dónde empezar Lo primero que podemos decir es que están todos disconformes con el técnico Están todos disconformes con el técnico No voy a decir No voy a decir nada nuevo en cuanto a lo que es el juego que dijimos la semana pasada Pero podemos decir cosas puntuales Están disconformes que Tarón no esté ni siquiera ni hablar entre los once después de la inclusión de Sosa Están disconformes que ya lo podemos decir porque de hecho lo tenemos totalmente confirmado Están muy disconformes de que Torres no sea tenido en cuenta por el técnico Lautaro Torres no es confirmadísimo no es tenido en cuenta por este técnico O sea con este juego el técnico Torres no juega Torres no juega Ni poniéndose a punto ni poniéndose a punto nada Torres no juega Torres se siente bien físicamente Torres se siente se siente bien psicológicamente Torres quiere estar enfermo pero el cuerpo técnico no lo tiene en cuenta Pero no habló con el los jugadores cuando vienen no hablan con los técnicos y averiguan si lo van a tener en cuenta o no Torres no habló con el técnico antes de venir Eso sí lo dijo con nosotros la primera nota el día que volvió no habló con el técnico Pero es una locura que no esté tenido en cuenta que no se ha tenido en cuenta Es una barbaridad A mí hay dirigentes que me han dicho nombres que creen que están muy por debajo del autor de Torres para que el autor del señor Campos para que el autor de Torres no se ha tenido en cuenta Están muy enojados muy enojados muy enojados con el caso Moreira Sí Muy enojados Es que no tiene sentido la realidad es eso De hecho de hecho Fer si me dejas decirte algo Sí Hoy se lo plantearé Caso Tarón Caso Moreira Hoy se lo plantearé Yo va hasta ahí dos líneas tuyas Yo va hasta ahí dos líneas de no, no, no de la gente de tuyas No, sí estoy de acuerdo con lo que todo lo que le dijeron a Mati Me parece que que Tarón ya lo dije las otras semanas no entiendo por qué salió del equipo También me parece una locura que Moreira no se ha tenido en cuenta Para mí tendría que ser titular en este equipo Y Lautaro Torres lo mismo es un jugador que viene de primera división y tiene cierta jerarquía y tranquilamente podría estar en el once inicial Siga Mati, siga Y ahora Fer yo creo que voy a dar la no noticia pero lo tengo que decir Es la no noticia pero lo tengo que decir Lo que decíamos la semana pasada Bueno, ahora es realidad El técnico sabe sabe que le queda una bala que es en Santiago del Estero Pero que tiene que ganar en Santiago del Estero Es muy difícil O jugar bien Está último Por lo menos Mitre está último Es verdad Es verdad lo que dice Sí, pero esa cancha La última que fui la bala eran balas de goma que teníamos que estar agachados Es tremenda esa cancha La gente no juega Hasta para retirar acreditaciones Jodido Dos cosas Me mando un saludo a jefe presa Dos cosas Una para rondear más o menos esto Si bien Mitre va último A ver, por ir en un contexto un poco más tranquilo La bala es un empate Acá la bala es un empate Mati Sí Pero si juega mal para mí no Es ganar Sí o sí ganar Si no se va Ferro tiene que ganar ¿No puede empatar Ferro en Mitre? Fer, ayer hubo voces Ayer ya hubo voces Que pensaron en que se termina el ciclo ayer ¿Cómo estaba la escalera del vestuario ayer? Una cosa loca No entiendo el sentido de poner todo en un partido No entiendo Y estemos atentos a que no haya un desenlace antes del partido con Mitre ¿Cómo? Son muchos días La música de fondo ¿Se puede bajar un poquito de ley? Son muchos días ¿Puedes repetir la frase anterior? Porque esto es una bomba No estemos atentos Estemos atentos a que no haya un desenlace antes del partido con Mitre Juega Gaby Para mí no llega nadie Dijo También dije el once Pero bueno Y dijo el once Pero bueno Ya podemos volver a la pusilla También tengo información sobre el refuerzo Pero Yo no estoy tan en desacuerdo con Jumit Ahora yo Yo me hago una pregunta Ferro no tiene pase interior Ferro no filtra una pelota al medio Y tenemos Nos damos el lujo de tener a Torres Que un día un entrenador en un vestuario dijo que era el rey del pase filtrado Que ni siquiera va al banco A Moreira que es el jugador que más pase junta del plantel que se asocia Ni en los concentrados Y bueno el caso de Jacopo que algún día va a estar para jugar Lo de Moreira y lo de Torres es increíble Para reunir un poco con eso de todos esos apellidos que dijo Mati que dijo Nico Hoy con Nico tuvimos un entrenamiento Torres hoy como todo entrenamiento posterior a un partido hay fútbol entre los suplentes y los suplentes de los suplentes más algunos chicos inferiores Hoy Torres casi todo el partido fue suplente de los suplentes Pasó para los suplentes cuando el técnico decidió sacar a Gómez a Ruiz Gómez que eran los que allá habían jugado y jugó menos minutos Si no Torres hoy fue suplente Decime Julito los jugadores que están en su puesto por encima de Torres En su puesto y te digo lo que puso hoy Moreira Hoy Moreira fue suplente Bien Bueno Puede ser algo Gómez Maidana Son los que hoy puso los volantes para los suplentes Y si contamos a los titulares Asprea Bueno y Mosca también Que son dos posiciones ¿Qué decías Jovan? La gente no juega ¿Vos le pones una ficha a Ferro de Mitre? Por cómo está jugando es muy complicado pero no es un partido imposible para nada Mitre perdió tres partidos y el único empate fue en Santiago con Chicago que la verdad que tampoco tiene tanto Chicago Así que evidentemente lo de Mitre no es para nada bueno Y aprovechando En otra situación En otra situación me parece que es un partido ganable Bueno Lo que dice Jovan lo pone un poco más en obligación al equipo de Fernández ¿No? Y ahí vamos con lo de Mati Va a Santiago pero a enfrentar a un Mitre flojo ¿Vos por eso decís Mati? ¿Por la envergadura del rival? No ¿Que hay que ganar? No O sea si estuviera arriba en el frente había que ganar Pero entonces con más razón déjeme preguntar esto ¿Qué sentido tiene si ya no hay confianza? Claramente Poner todo en un entrenador ¿Cuál es? En un partido Yo lo escucharía Julito ¿Perdón? ¿Julito qué dijo? ¿Qué vas a decir? Otra vez lo tengo que repetir Estemos atentos que no haya un desenlace de acá antes de Mitre Ah bueno Eso En este programa Por la cantidad de días que quedan Nosotros Ferro no juega pasó la mañana Juega dentro de 12 días Ferro y hay algo que hoy te puedo casi no te voy a decir confirmar pero casi confirmar a vos a vos particularmente no va a haber sapos de otro pozo de enfermo Ah ¿no? Baragarnik no quiere a Colion Bueno Baragarnik no quiere a Colion Yo no quiero Baragarnik tampoco entonces Se puede Bajarse del barco era bastante Salvo Salvo que pase algo muy raro pero no solamente Baragarnik que hay gente de adentro también no lo quiere Salvo que pase algo muy raro Hay sonidos Mirá como se ríe Pará no diga nada los dos de arriba a la derecha yo le pongo una ficha a Joa ¿Vos quién le sigues? Joa Joa ¿Quién es el de la motoreta? Joa Hablá a ver si uno está muteado de Joa Tremendo Y un muerto en la autora de Juan Bocista Verdi Quedó justo igual con todo lo que estamos hablando quedó bien Para que Mati está serio Los que tienen memoria van a recordar que mi amigo Julio Carvajal Conocidos El año pasado El año pasado dijo que el presidente quería a Colioni Sí Bueno a ver Que no venga Sí o no Bueno Vamos a seguir Pará El presidente quiere a Colioni Ah sí sí Al presidente le gusta a Colioni ¿Puedo decir que al plantel no le gusta a Colioni? Aunque lo echó otra vez Pero bueno ¿Cómo no le va a gustar al plantel que tiene el plantel a Colioni? No 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 Me lo pregunto No 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 Yo hablo Entendí como que hay alguien más además No no Yo hablo de los asesores Que no es que Andorfi Por eso me pregunto Yo hablo de los asesores y hablo de parte de la dirigencia Bueno Ah está bien ¿Cómo está para realizar el bloque? ¿Está todo controlado? Bueno Nos vamos a ir a la pausa En el próximo bloque A Mati le queda Si bien o no un delantero Para el último bloque Sí último bloque No no Ese último bloque Para que la gente sepa que queda eso Tenemos la gente conectada Si viene a Copa del Juego de Ferro va a ser express O sea Quedate conectado Porque también va a estar bueno Porque ahora juegan los hinchas Gentileza Gran premio de Nico Deporte Tienda Verdolaga Y más premios Estamos tramitando premio para el segundo El premio es groso Es groso Quédense conectados Y dicho Lo de los técnicos El técnico de Ferro Hoy de Manuel Fernández Entonces Vamos a intentar Que salga lo mejor posible De la mano de Manuel Fernández Todo lo que hemos dicho ¿Verdad? Todo lo que hemos dicho ¿Verdad? Ojalá gane Ferro Mitra Sí de Manuel Fernández Ojalá los que estemos ahí Podamos se le nota a Manuel Fernández Estamos contentos Ganamos Y arranquemos para adelante Corte Eli Y volvemos al regreso Con la Copa del Juego de Ferro Preparador físico Ariel Servini Acondicionamiento físico Y grupos de entrenamiento Via Zoom Consultas e inscripción Al 1141-7859-80 O arroba Servini Ariel En Instagram Peluquerías Valentino Headdresser Renová tu look Con la atención personalizada De primera línea Encontranos en Caballito En Rivadavia 4.426 Avenida La Plata 377 Y además En Avenida Corrientes 5.124 Y Medrano 27 Peluquerías Valentino Headdresser Vení Relájate Del resto Nos encargamos nosotros Doctor Gastón Giovanelli Contador Público Asesoramiento en temas contables Impositivos y previsionales Monotributo Ingreso Bruto y Moratorias Afip Ajip Ansés Consultas e informes Al 1135-98-4027 Mercado del Progreso 125 años El Clásico de Caballito Avenida Rivadavia 5.430 NG Ediciones Videos personalizados y clases particulares de edición al mejor precio Consultas y encargos en Instagram a NG Ediciones o al 15-6-9-4-8-0-7-5-2 Pastelería Dulces Sueños Diseños personalizados rellenos de sabor para que puedas regalar o disfrutar en familia Encontranos en Facebook Pastelería Dulces Sueños Instagram Arroba Pasteles Dulces con doble S O en www.pasteleriadulcesueños.com.ar Teléfono 155613-5236 Confitería Sabona Panadería y Servicio de Lunch José María Moreno 334 José María Moreno 56 O Avenida Rivadavia 4729 Frutos Nobles Frutos secos y productos naturales al mejor precio Minorista y mayorista Pedidos al 11-6-9-4-8-0-7-5-2 También podes hacerlo en Instagram Arroba Frutos Nobles O en Facebook Frutos Nobles Alejo Square Un amigo que vive en Estados Unidos Nos ayuda con 10 dólares por mes Muchas gracias Alejo Leito Barber Tu barbero de confianza De lunes a sábados Consultar por turnos en zona Flores Caballito Te esperamos Si sos verdolaga Trend Topic es tu lugar El show de ferro Entrevistas, debates, sorteos Y la voz del hincha Martes Martes 20 horas El show de ferro Entre en Tren Topic Bueno, muy bien Vamos a arrancar con la copa del show de ferro El show de ferro por supuesto se va a llevar Una camiseta del show de ferro Un gran premio de ferro Y se siguen sumando premios para el ganador Exacto Y creo que podemos implementar 5, 4 premios para el ganador Y el premio que no quiere el ganador para el segundo Pero que lo elija ese A cara de perro Esto se va a poner picante Y hoy se abre el sector al final 5 preguntas para cada uno Con Shoba Con Mati Si empatan Hay desempate Con una pregunta de proximidad Y 10 segundos cada uno Para responder Yo solo pido que no sea 0 a 0 como ayer Es lo único que pido Per, explica lo último Porque eso cambió de la prueba La pregunta de proximidad Si, pero si llega así El desempate es en la pregunta de proximidad ¿Dónde queda Tucumán? 1500 kilómetros, 1400 El que gana en Boca 10 segundos Y si no contesta Perdió Exacto Ahora van a empezar los chicos Vamos a presentar Los presento Y arrancan Mati Y Shoba directo Hoy juegan Gonzalo Novello Y Buenaventura Garrido Adelanto Arranca La copa del show de ferro Gonzalo Buenaventura ¿Cómo están? Esto como lo vieron la semana pasada Probá el audio Mi mano derecha Hola, buenas noches Un abrazo a todos Gracias Mi mano derecha Es la que tiene reloj Mi mano izquierda Es la que no tiene reloj El que gana Elige Si sale O si empieza contestando O si elige Quien le pregunta Y viceversa Por ser el primero que tengo Vamos a decir que Gonzalo elige ¿Qué mano? La del reloj La del reloj La no de Gonzalo Ergo ¿Contestás primero? O Matias o Llova No, no Que empiece el otro muchacho El otro hincha Bueno ¿Y quién te pregunta? Jehová Entonces arranco yo Buenaventura Último gol de Ferro En la temporada 2021 Lo hizo Mosca A San Martín En Tucumán No Grana En el partido Contra Quilmes Ah, qué pelotón Sigue, sigue Bien, bien Vamos Jehová Gonzalo Primer gol de Ferro En la temporada 2021 Lo hizo Arena Contra Chicago No Temporada 2021 Brian Fernández A Deportivo Morón ¿De qué torneo fue goleador Miguel Juárez? ¿Para quién es la pregunta? Para vos Para vos Siempre te pregunto yo Para mí En el 82 En el torneo que se dio un campeón En el 82 Muy bien Gonzalo ¿De qué torneo fue goleador Gustavo Regi? Creo que fue Clausura 97 O Apertura Apertura 96 ¿De qué nacionalidad ¿De qué nacionalidad Era el doctor Kumalo? Sudáfrica Muy bien Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Se apagó la cámara Seguimos ¿De qué nacionalidad Era Ibrahim Secajia? Era Udandés Muy bien ¿Cómo vamos hasta ahí? Pará 2-1 Gana 2-1 Perfecto Gana Buenaventura Qué nombre también Dale, dale Pregunta multideportivo Básker ¿Quién era el DT de Ferro Campeón de la Liga Nacional De 1985? Martínez Exacto Gonzalo ¿Quién era el DT de Ferro Campeón de la Liga Nacional 1989? No, es Nudel Perdón Así Sí, sí Última pregunta Para, para, para Si convierte Buenaventura Gana Sí Correcto Último triunfo oficial Ante Boca ¿En qué estadio fue? De local La cancha de Ferro 4-1 Correcto No, es una máquina Gonzalo Gonzalo Te quiero pedir disculpas Porque este tipo es tremendo Sí, sí, sí Me ganó con la de Reggie Era mi juego favorito Ay, no Tremendo Vá, vale Un aplauso a Gonzalo Y a Buenaventura Que fueron los dos Gracias muchachos Y pasa a los cuartos de final Buenaventura Agarrido Tremendo La que Hay una que La del Vázquez La del Vázquez La del Vázquez no la sabe Ni Martínez la sabe Qué animal Gracias muchachos por participar Nos vemos con Buenaventura A los cuartos Y gracias a Gonzalo Y un abrazo para Gonzalo Un abrazo para todos Para todo el programa Tremendo Igualmente un abrazo para todos Bueno, buen comienzo Gracias Buen comienzo Buen nivel, eh No, más que buen nivel No, más que buen nivel Ya el 0 a 0 de ayer Si superaba eso Estábamos bien Muy buen nivel No, pero tremendo Me encantó, eh Me encantó, tremendo Tres minutos cuarenta y siete Fantástico Perfecto A la gente Yo quiero saber Qué opina la comisión de preguntas Del nivel que hubo No La comisión de preguntas Yo creo que Por mi parte El nivel fue muy bueno Sí Recordemos que esto Por supuesto Va a ir empeorando El nivel de preguntas Naturalmente Los cuartos van a ser Van a ser más difíciles Empeorando en dificultad No, que van a ser Preguntas más chotas Exactamente Por supuesto La verdad Van a ser Más difíciles Y ni hablemos la final Bueno, a ver si Ahora con esta buena onda Que hay Este clima festivo Que hay Tenemos algún audio Eli De la gente Para compartir Porque se relajó un poquito Hay un poquito Mejor ambiente Yo creo que estamos mejor Estamos mejor Yo creo Tarón tiene que estar Torres tiene que estar Sosa no tiene que estar Porque bueno Yo lo saco Yacopulos cuando pueda Tiene que estar No sé No sé qué es Lo que no entiende el técnico Pero bueno 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 ¿Hay más Eli? Pongamos 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 Algún audio más Para escuchar a la gente Quedé muy contento con la copa Me encantó Fue un comienzo auspicioso Y ahora después de este audio Voy a decir algo Dale El delantero No va a venir nunca No sé por qué están hablando Todo el tiempo Dicen nombres fantasma La verdad Dejan para el último momento Porque no tienen nada Basta de mentir Fuerte Que hay uno más Eli Dale Todo tuyo ¿Qué tal? Muchachos Buenas noches ¿Cómo están? Soy Víctor La verdad Estoy muy decepcionado Por la forma que preguntan En la conferencia de prensa Parecen la Cenicienta Estamos ante la presencia Del peor director técnico De la historia De Ferro Y La verdad La lástima Como preguntan Parecen García Blanco O Tití Fernández Los máximos chupamedios De la historia del fútbol La verdad Dan pena No se enoja Déjalo Ya está en el piso Está muerto Les mando un saludo Y buenas noches Por suerte hijo media Para complementar un poquito El audio que mandé antes Para reírnos un poco Aunque es verdad Lo que voy a decir Horacio García Blanco Si vos ponías la tele muda Lo veías Como gritando Con el puño en alto Siempre así Subías el volumen Y estaba gritando Usted es mi amigo Yo lo quiero mucho Lo conozco hace 30 años Usted es mi gran amigo Usted Siempre así Jamás En mi vida Lo vi criticar a alguien Eso siempre grita Bueno dos cosas voy a decir Primero Lo respeto por la educación Dice Chupamedios Meinos no puede decir Si está enojado Segundo Lo respeto porque dice el nombre No me acuerdo Pero dice el nombre Creo que dice Víctor Y tercero Le voy a hacer una pregunta Yo me acuerdo Lo que pregunté yo ayer Yo le pregunté a Grana ¿Qué pasa que no están Encontrando un funcionamiento? ¿Te preocupa? Que no Bueno Si se copa Víctor Si puede hacer Él lo que le hubiese Preguntado Fernández A ver de qué manera Se le puede preguntar Sin insultar Porque no vale Que ahora Víctor diga Fernández Te tenés que ir Porque nosotros No podemos hacer eso ¿Qué pregunta Y cómo la formularía Víctor? Para ver si Porque quizás dice La verdad que es un monólogo ¿Cómo no le preguntamos esto? Yo creo que no Pero si Víctor dice No, tendría que haber preguntado Esto Tiene razón Víctor A ver si se puede copar Mati, perdón Yo creo O sea, yo soy Voy a agarrar El 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 guante Porque yo soy quien estuvo En la En la conferencia de prensa Yo estoy tranquilo Le pregunté Le pregunté ¿Cuánto tiempo necesita Para que Ferro juegue bien? Le pregunté Cuando él dice Que había equipos con base Le expliqué Que para mí El mediocampo Él mantenía la base Y no la estaba utilizando Y después le pregunté ¿Cuál es el esquema Con el que él podía mejor jugar? O sea, línea de 4 Línea de 5 Toda vez que en 4 En 4 fechas Jugó con 2 esquemas Y con ninguno jugó Jugó bien Yo amigo de Manuel Fernández No soy No era amigo de Orsi Gómez Mis amigos están en esta mesa Y están en la platea conmigo No, pero bueno Hay que ver Porque quizás Nos tapa la boca Y nos dice ¿Por qué no le preguntaban al tipo? No sé Es que por eso Lo que no sé Quizás Víctor Tiene para decir Bueno Dicho esto Tu análisis de la Copa Yo de Ferro Jovan Espectacular Muy buen nivel Bueno Me sorprendió La respuesta Del básquet No, tremendo Y 9 preguntas 5 afirmativas Mati De la mía 4 a 3 4 a 3 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Son unas penales No le hicimos la última pregunta No patió el último Podría haber sido 7 afirmativas Fran Muy bien Me gustó Me gustó Y rápido Veloz Quiero levantar la bandera Valta Vení un cachito Vení, vení Porque es un lío Hacerla El Zoom La gente Comunicarse Valta es el que está siempre Vení, vení Que la gente conozca Mándame un saludo A la gente que está ahí Les mando un saludo A todo el pueblo Verdolaga Sé que nos estamos pasando El mejor momento Pero bueno Hay que aguantar igual Esto parte así Llamamos 21 años Bueno, 22 Así que no nos queda otra O acostumbrarnos O a seguir con la ilusión Bueno, Valta Gracias, amigo Valta es el que atrás Organiza todo Que estén los dos en Zoom Que se escuchen Que no estén muteados Con Eli Que toca los botones Que la rompe Porque armar esta copa Teníamos que tener Un respaldo tecnológico Porque si no Uy, no se escucha Está muteado Está en el subte Decirle a la gente Que esté 8 y media en la casa No es fácil Nosotros somos un canal de tele Nosotros hacemos lo que podemos Y aparecieron los dos tipos Se escuchaban los dos Lo hicimos en 3 minutos 45 Se fueron y hicimos la copa Exactamente Bueno, a partir de la semana que viene Va a ser todo express Las explicaciones previas Y posteriores Bueno, alguien más Quería decir algo, Nico Te veo triste Te pusiste a pensar Para ti a hacer Por mí que a Víctor Me chupa un huevo Con onda Como dice él también Con onda Pero para que Nada, eso Queríamos la respuesta Primero Ahora no voy a responder Vamos a la pausa Eli Fue Nico Vamos a la pausa Mad Toys Mad Toys Juguetería 4860 Licenciada Cachecodilopropiedades 41612600 41612600 Gauchito Gil Peluquería de caballeros Nos encontrás en Escalabrín Ortiz 2595 A metros de avenida Santa Fe Ah, y no te olvides Nombrando el show de ferro Tenés un 15% de acuerdo Te esperamos Suspiros Discoteca Swinger La llave de tus deseos Animate a cumplir tus fantasías En un lugar diferente Coronel Segovia 322 Aldo Bonzi No te olvides Activa la campanita Y suscribite a nuestro canal de YouTube Y seguinos En todas nuestras redes sociales No te pierdas nada Sobre la actualidad de Oeste En arroba el show de ferro Dos personas me preocupan en este momento Hernán Grana Y Gonzalo Novello Porque Gonzalo respondió bien Lo que pasa es que A ver, yo te digo la verdad No sé quién viene a partir de ahora Pero este muchacho Buenaventura Es candidatazo Ya es candidato Ya es candidato Gonzalo, un gran jugador Y le faltaba una pregunta Metió 2 de 3 Y se quedó afuera Metió 3 de 4 Yo no sé La verdad Este nivel Impresionante Nos pone realmente muy contentos Bueno Arrancamos Ha pedido el público Que lo paran en la cancha Lo paran en la calle Lo paran en el chino Se sacan selfies Se sacan fotos Le firmen la remera La papeleta de Yoba La más querida La más esperada Ah, Universo Verdolaga ¿Cuándo? Los jueves a las 19 En Radio Pirata Sí Con la producción magnífica de Flavia Con Ale Con Javi Martino ¿Me olvidó alguien? Caruso no estaba No, Caruso vuelve Tiene que volver Para mí Bueno, Yoba Caruso le compró el pase De cerro en el espacio Sí, no sé Acá con que Mientras que vos Que le prometieron Que lo habrán prometido ¿No? Mientras que vos Respetes el tema audiovisual De audio E imagen tuyo Si vos querés Producir En un espacio Estar ahí Poniendo carteles En la casa de Miranda No hay problema Pero audiovisualmente Estás hasta el 2029 Yoba Vamos primero con el fútbol femenino Por la segunda fecha De la primera división de AFA Hoy a la mañana Las chicas lograron un gran triunfo En el arquitecto Ricardo Echeverri Le ganaron 2 a 0 a SAT Al sindicato argentino de televisión Con goles de Marianela Costa De penal Y Brisa de Angelis Ambos en el segundo tiempo Tuvo Julito hoy Tuvo Julito Golazo el de Brisa de Angelis Una jugada previa Espectacular Si Julito le gustó Pase Ailén Sosa Para Melina Guerrero Que había entrado Gran jugada Y mandó al centro Y la empujó Brisa Saluda a los chicos De fútbol femenino Que debe tener un empuje total Total Si están haciendo Un gran trabajo Bueno Ferro con este triunfo Está a noveno con 3 puntos Los líderes son Bueno Los equipos más poderosos Por ahora River Guayurtiza Y Boca con 6 En la próxima fecha Ferro visitará A Villa San Carlos Que por ahora Perdió los dos partidos Todavía no tiene día Seguramente será En Berizo Si le gana Ferro A Villa San Carlos El técnico sigue Si, si Está asegurada La continuidad De Felipe Seguro el día A cargo de Chica Porque juega 4-3-3 Claro 4-3-3 Juegan las chicas Claro Ferro juega con Magalí Chavero Ana Frenedoso Graciela Correa Agustina Smith Y Cecilia Centurión A Yelén Ceballos Marianela Costa A Yelén Sosa Iván Echeverría Yamila Crespín Y Brisa de Ángeles Ingresaron Sabrina López Macarena Barragán Laura Duré Melina Guerrero Y Tiziana Lescano ¿Laura Duré salgo De Alejandro Duré? Tendría que averiguar Ah, importante Para el próximo programa Que Alejandro Está en Inferiores El Crucero del Norte Bueno Papeleta finalizada De Queda Vázquez Después Vázquez 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 Mati Tribuna y Auxiliar Tribuna y Auxiliar Lo habíamos dicho Que no estaba asegurada La continuidad De la obra Propiamente dicha En marzo Y lamentablemente Se confirmó Porque amén De que están Presentados Todos los Todos los pedidos Por el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Todavía no está Habilitada la obra De la tribuna Para continuar Para mí me hablan De aproximadamente Tres meses Para que esto acontezca ¿Qué es lo que va a hacer Ferro? Se va a hacer Todo lo que son Las obras secundarias Para una vez De que esté La habilitación Poder terminar En más o menos En el transcurso De tres meses Los módulos restantes ¿De qué estoy hablando? De los famosos ingresos De que veníamos contando Del año pasado Que uno va a ser Por lo que era Al lado de la vieja puerta 6 Y otro va a ser Donde estaba La entrada Lo que sí me dejaron Confirmar Que nosotros Ya nos habíamos Hacía bastante tiempo Pero no nos habían Dejado decirlo Pero hoy me confirmaron Que lo puedo decir Es que En la entrada De la cancha Por donde va a entrar La gente A la popular Va a estar La locomotora Se la va a trasladar Se la va a restaurar Andando Y va a estar No tanto no Y va a estar Donde Donde entra La gente Donde entre A la popular Local Con la platea Que ya explicamos Como va a ser alta Va a tener La locomotora En ese ingreso ¿Cómo la van a trasladar? No, desconozco Que suene Cada vez que ferro un gol Que suene Como la casa de Llova Con los ruidos Al que corta las entradas Lo dejan sordo ¿Cómo, Jovan? Que en su momento Ya fue trasladada Estaba en el viejo Playón de Hamburg Y trasladada A la cancha auxiliar ¿Cómo la llevaron? Andando Andando Bueno, ¿qué más, Mati? Y en lo que es la auxiliar Me dicen que En el transcurso Del próximo mes Estará terminado Lo que es el contrapiso O sea Lo próximo que falta Son los temas Fluviales Esto es lo que son los caños Y demás Después se va a hacer Lo que es el contrapiso Que más o menos Me hablaron de 20 días Pero por las lluvias Por la duda Me dijeron que Lo extienda un mes Y en el transcurso Del mes de abril Estaría llegando la alfombra Que ya está paga Que de hecho Tenemos el dato Esto no es oficial Pero nos contaban No sé si se habrán dado cuenta Que por donde entran Los jugadores Cambiaron la alfombra No es más la alfombra Que había antes Y donde están también Los bancos de suplentes Nos dijeron que sería Más o menos De esas características La alfombra Perfecto Con lo cual Si todo va bien Para fines de abril Debería estar terminada Finalizada A la hora de lo que es La cancha auxiliar Bueno Ahora vamos a ir con el básquet Y con el nuevo Delantero de Ferro Pero hay un audio Para compartir ¿Será Víctor? Ya lo sabremos A ver Buenas noches muchachos Lo mejor de Ferro Es su gente Nosotros entonces El hincha de Ferro Lo mejor que tenemos Pero los dirigentes Que hacen pactos Que nadie sabe De qué se tratan Quisiera saber Este muchacho Si lo echan ¿Quién lo paga? ¿Ferro O Bragarnik? Consistente Fuerte Y buena voz La semana que viene Vamos a estar sorteando Unos libros Ahora te lo contamos Básquet Chobat Bueno El jueves en el Echar Por el 27º partido Ferro le ganó Un partido muy importante A San Martín de Corrientes 91-79 Goleador Y MVP Jonathan Torresi Y el sábado Cayó En el Echar Con Instituto 86-70 Un instituto Que tiene un muy buen equipo El goleador Fue nuevamente Torresi Con 17 puntos Las posiciones Primero 15 Segundo Peñarol Tercero Gimnasia de Comodoro Cuarto Instituto Quinto está Ferro Ahora Con 17 triunfos Y 11 derrotas Y comparte La posición Pero como Perdió con Ferro Sexto está San Martín de Corrientes Por ahora Ferro clasificaría A octavos de final Recordemos que Los cuatro primeros Pasan a cuartos Y jugaría con Riachuelo Todavía faltan 11 partidos Lo que se le vendrá A Ferro Mañana a 21 horas En el Echar Residirá a Olímpico De la Banda Y el viernes A las 20 horas En el Pando Visitará a San Lorenzo Partido que irá Televisado por DirecTV Perfecto Ya nos vamos En la semana que viene Vamos a estar sorteando Libros de Pablo Aviad El libro Juega Ferro Que en las redes Estuvo mucho movimiento Y se vio Gentileza de Pablo Nos va a acercar Unos libros De Editorial Planeta Y vamos a estar sorteando Y vamos a estar sorteando En la semana Vamos a estar con la gente Tienda Verdolaga Y Nico Porta Haciendo una producción Que la vamos a pasar Por las redes Exacto ¿Te queda lo del delantero Mati? Quedan 48 horas Para que llegue Un refuerzo a Ferro Lo que me dicen Es que en la última semana Se le han hecho Ofertas a jugadores De las características Que veníamos hablando Todos Todos rechazaron A parte de Ferro De este tipo de jugadores A mí me dicen Que se va a traer Un jugador Pero Ya no No me aseguran Tanta esperar Dios Bueno Perfecto Viene un Pug Viene un Pug O un Taras O Pug A la deriva Y viene uno de esos Para que no juegue Pocho Román Saludos Nico lo último tuyo Pug saludaba todos los días Así que si viene Pug Será bienvenido Resultado moral Nos vemos la semana que viene Sin fútbol Pero con Copa de Jove de Ferro En la previa Del viaje a Santiago del Estero Y con mucha información Seguramente tendremos Con nota Bueno Un lindo programa El martes que viene Y un saludo para todos Mati Aguante Ferro Saliré de este puente Mil veces Solo por vos Sentirás mi alegría Tristeza Mi desolación De pasiones Sonrisas Que errores Haremos por el sol Abrazados Se curan Tus ganas Y mi visión Volaremos Volaremos Tan alto Y caeremos Tan bajo Hoy no miento Me muevo Por vos